Se gritaron de todo. Felipe Vélez y Albert Correor se agarraron en debate a la Alcaldía de Medellín. El enfrentamiento ocurrió en el debate de candidatos a la Alcaldía de Medellín organizado por la Universidad CES en su sede de El Polnado. Peleas, recriminaciones, gritos y rechiflas. El debate en candidatos a la Alcaldía de Medellín realizado este miércoles por la Universidad CES, que prometía hacer un foro programático entre los 14 aspirantes por llegar al piso 12 de la cujarra, se desdibujó por el comportamiento de las barras. Sin embargo, antes del debate, hubo un enfrentamiento entre Felipe Vélez Roa y Albert Correor, que subió a Deci Vélez y casi termina en vías de hecho. Resulta que Vélez se aprestaba a atender una entrevista del medio Quién y qué, aliado del debate, cuando se enganchó con Correor que justo iba subiendo las escaleras para llegar a la tarima central. Este señor Correor, con sus barras chiflando, me interrumpió la entrevista con Quién y qué y me vino a saludar, contó Vélez. Justo ahí ocurrió el pleito. Vélez le reclamó a Correor, ¿esto acaso es trayendo barras? y este le contestó, de malas, sáquelos. Vélez le gritó en repetidas ocasiones, corrupto, corrupto, corrupto. Después Correor ya en la tarima le dijo, vaya pues, sáquelos y estambarán. Vélez le repistó, ¿cómo los trajiste? ¿Cuánta plata les doy para sacarlos? El debate en el Teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo, la sede de El Poblado, del CES, se tuvo que frenar en varias oportunidades. Los moderadores llamaron al orden en repetidas ocasiones pidiendo no hacer rechiflas ni burlas. Justo en una intervención posterior a Vélez, hablando del programa de alimentación escolar, dijo, ustedes se acuerdan de yo vine porque quise, a mí no me pagaron, qué bueno que esto estuviera de estudiantes y no de barras pagadas. La frase volvió a prender los ánimos en las gradas, teñidas de amarillo del equipo de Correor. El mismo candidato que levantó de su silla y calmó sus barras, no sin antes decir, muchachos, nosotros representamos, siempre y cuando respetemos. Justo equipos políticos denunciaron nuevas presiones a contratistas que habría hecho Correor para requintar el auditorio y jugar de lo cap. Esos debates son fundamentales, son golpes de opinión duros. Se lee en un pantallazo de WhatsApp. A ese debate va fico, hay que asustarlo con un ejército allá, se lee en el otro.